La Música Quiero decirte que tus ojos son tan bellos como el sol En el día son los que me dan calor Acá el instante ilumina mi corazón Quiero decirte que tus labios son tan lindos para mí Tu sonrisa me provoca sonreír Eres la rosa más hermosa del jardín Y esto que siento, que no puedo olvidarme de ti Los latidos de mi corazón se aceleran al oír tu voz Eres hermosa y por siempre yo te voy a amar Porque tú eres mi necesidad, porque eres mi niña idea Yo siempre te voy a amar, siempre te voy a cuidar Siempre te voy a adorar, amor, amor Y yo estaré para ti, para hacerte sonreír Y que a mi lado seas feliz, como yo no estoy junto a ti Y esto no es otro mundo Esto es otra historia La música romántica Quiero decirte que tus ojos son tan bellos como el sol En el día son los que me dan calor Acá el instante ilumina mi corazón Quiero decirte que tus labios son tan lindos para mí Tu sonrisa me provoca sonreír Eres la rosa más hermosa del jardín Y esto que siento, que no puedo olvidarme de ti Los latidos de mi corazón se aceleran al oír tu voz Eres hermosa y por siempre yo te voy a amar Porque tú eres mi necesidad Porque eres mi niña idea Yo siempre te voy a amar Siempre te voy a cuidar Siempre te voy a adorar Amor, amor Y yo estaré para ti Para hacerte sonreír Y que a mi lado seas feliz Yo siempre te voy a cuidar Siempre te voy a adorar Amor, amor Y yo estaré para ti Para hacerte sonreír Y que a mi lado seas feliz Como yo no estoy junto a ti Sabes, linda Yo siempre te llevaré En lo muy profundo de mi corazón Para que tú sepas Te quiero por todo el alma Y la música Revilla Records La marca de los éxitos Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Estamos Cumbiando el Mundo No No No